¿Qué tal gente motera? Hoy desde mi otra oficina hablamos de Mar Márquez y de los test privados que se celebraron en Jerez el lunes y el martes de esta semana, el 10 y el 11. ¡Empezamos! Ayer a media tarde surge la noticia, Mar Márquez no estará en Austin, en Texas, no correrá en el Cota. Debido a que no tiene todavía consolidada su fractura del primer metacarpiano, el hueso que une el trapecio con la primera falange del primer dedo. Me parece extraño porque ya se perdió Argentina y ya sabemos que Mar Márquez es de volver pronto después de las lesiones. Bueno, me parece también bien que se reserve para más adelante puesto que este campeonato lo da por perdido. Hay diversas opiniones al respecto. Probablemente Márquez después de los test, porque esa noticia de que no iba a competir en el Cota fue después de los test privados que hubo en Jerez, que hablamos ahora de ellos, parece ser que probablemente esté pensando en marcharse de Honda más o menos por la puerta de atrás, porque Honda no le da expectativas. Ya habíamos comentado que probablemente las posibilidades de Márquez pasaba por Yamaha o por Ducati. Últimamente también algunos opinan que probablemente sea KTM. Lo que pasa es que KTM es más complicado porque está ahí Pedro Acosta que sí o sí tiene que subir. Siempre hay cambios de cromos, pero bueno, veremos a ver lo que pasa. De momento nos vamos a creer que no vuelve porque la lesión todavía no está consolidada, pero me parece realmente extraño. Está perdiendo la motivación y otra posibilidad que hay es que Márquez esté preparando su retirada. Ojo al dato porque que no vaya a Cota me parece tan extraño, tan extraño que, bueno, no me lo acabo de creer. Pero es la noticia de ayer a media tarde que Márquez no va a correr en Austin. Después ya veremos si correrá en Jerez o no. Respecto a los test que hubo el lunes y el martes en Jerez de cuatro marcas de MotoGP, no estaban todas las marcas. Estaba Honda, estaba Yamaha, estaba KTM y estaba Aprilia. Con sus correspondientes probadores, estaba Sabadori, Bradal, estaba Dani Pedrosa por KTM y, bueno, todos los probadores de las marcas estaban allí, que fueron los que probaron realmente lo que tenían que probar. Respecto a Honda, Honda pone en marcha, prueba, un chasis Kalex. Hasta ahora había probado un basculante Kalex. Bueno, tenía, parece ser que tenían buena opinión sobre el basculante. Sin embargo, con el chasis Kalex la moto estuvo a un segundo de la cabeza. No tuvo muy buenos resultados la Honda con ese chasis. No acaban de dar con la tecla que haga que Honda vaya hacia arriba y que ofrezca a Márquez y a todos los pilotos de Honda. Por supuesto, una moto lo suficientemente competitiva. Por otra parte, hemos visto en estos test a Toprak Rasgatioglu, el de Superbike, el campeón de Superbike. Probó la GP. Ya la había probado en otra ocasión, pero durante pocas vueltas. Esta vez, bueno, quedó contento con la prueba. La prueba estuvo a ocho décimas de la cabeza y, bueno, salió contento de la prueba de la MotoGP. Parece ser que Toprak Rasgatioglu quiere cambiar a MotoGP. Nunca ha habido un piloto de Superbike, campeón de Superbike, que sea también campeón de MotoGP. En la historia jamás ha ocurrido eso. Parece ser que podría ser Toprak Rasgatioglu el primero en conseguir los dos entorchados. Por una razón muy sencilla, porque como sabéis, Toprak Rasgatioglu es agresivo y además muy fino en el pilotaje. Tiene las dos cualidades. Y esto le hace dominar cualquier moto, incluyendo una MotoGP bastante diferente a la de Superbike que él lleva en este momento. Respecto a KTM, pues bueno, decir que Pedrosa se lució en los test privados estos que se hicieron en Jerez. Y tenemos a Pedrosa que va a ser probablemente Will Car en dos o tres carreras. Probablemente el Gran Premio de España y alguna otra que puede ser Países Bajos. En fin, eso ya se vería. Bien por Pedrosa que vuelve otra vez de alguna manera a la competición, a aprobar la competición. Los que han competido siempre desean volver. Eso está clarísimo. Los test no dieron grandes expectativas ni a Aprilia ni a Yamaha. Únicamente KTM es la que se salió. Y Honda ya os digo que no tuvo unos grandes test privados. Esto es todo lo que me ha llegado a mí de noticias de ayer precisamente. Mar Márquez me preocupa. Me preocupa porque pienso que incluso podría estar pensando en la retirada. Esto de que no va a su patio de recreo, por así decirlo, porque recordemos que Austin es uno de sus circuitos favoritos. Que gira a la izquierda y siempre ha tenido buenos resultados allí, excepto cuando no pudo competir o cuando cayó. Y bueno, pues esto es lo que hay. Estas son las noticias que han llegado a mí y así os las he contado. Hasta otra ocasión, moteros.